Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marcha así que yo no intento discutirte, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche prometo no tocarte, estás segura A veces que me estoy sintiendo solo porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió, me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú debes hacerme el duro, para sentir un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado, recuerda que también yo a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y se me escapa esta historia entre los dedos Se dice que por cada hombre hay una como tú Pero mi sitio luego lo ocuparás con algunos Igual, igual, igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos, para que maldita seas Aún un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú debes hacerme el duro Para sentir un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también yo a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y se me escapa esta historia entre los dedos Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú debes hacerme el duro Para sentir un poquito más seguro Para sentir un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también yo a ti te he perdonado Recuerda que también yo a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y se me escapa, y se me escapa Esta historia entre los dedos Y se me escapa, y se me escapa, y se me escapa Básanie Ya No Ya